¡Adiós! 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 ¡89.9! ¡Puertomont! ¡Recauchame el condor! ¡97.7! ¡Punta Arena! ¡Me hizo la merejulaaaa! ¡Oye ya vos! ¡Cortan la tontera vos cabros! ¿Acaso lo molesto yo cuando ustedes están haciendo su trabajo? ¿Ah? ¡Puta me tiene en tostado! ¡Agárrame el peladoo! ¡De norte a sur! ¡Tensura Norte! ¡La Rock and Ball! ¡En verano! ¡No para de sonar fuerte! ¡Todo Chile!